Indudablemente que la fiesta del hincha no merecía la mancha que tuvo, una mancha que tuvo como protagonistas a los barras, a un grupo minúsculo, dicen ser hinchas de Colón, que estuvieron presentes tratando de dirimir viejas diferencias ahí, en una fiesta popular, en una fiesta que era del pueblo, que es del pueblo de Colón, de ese pueblo bien entendido, de ese hincha bien entendido. Bueno, hubo incidentes, se vieron corridas, se escucharon detonaciones de armas de fuego, un momento de incertidumbre poco después de las 8 de la noche, cuando ya los futbolistas con sus familias estaban en una zona muy cercana al escenario, una especie de palco que se había preparado para ellos, tuvo que intervenir la policía, estas son las imágenes que se podían observar en ese momento, y un herido de bala que fue trasladado inmediatamente al hospital José María Cuyen, es el hermano del Chucky Ríos. El Chucky Ríos es un barra, integrante de una facción disidente, que hace meses tiene pedido de captura, increíble, pero no lo pueden encontrar. Bueno, ese es el momento en el que es trasladado el hermano del Chucky Ríos al hospital José María Cuyen, herido de bala. Hoy el cuadro que presenta es, sigue internado y está cuadripléjico. Después habrá que ver con las próximas horas y los estudios, si es definitivo ese diagnóstico o no. Pero la gente traspasaba la valla, la barrera, para sentirse más segura en un momento de incertidumbre. La mancha que tuvo la fiesta de Colón, la división en la barra brava, que busca poder a través de esta facción disidente, denominada La Negrada, que van a la zona sur, y a tomar de vida nota quienes tienen la misión de organizar los próximos eventos deportivos. Se viene el clásico en cancha de Colón y habrá más partidos en el Estadio Brigadier López. Algo quedó claro, la interna está al rojo vivo.